Después de mucho tiempo, prácticamente desde el anuncio de la actual saga de Moro, hace casi dos años ya, que no teníamos ninguna novedad verdadera sobre la franquicia de Dragon Ball, pues solo nos podíamos quedar con los números mensuales del manga, además de cada capítulo de Super Dragon Ball Heroes. Sin embargo, ha llegado la noticia de la semana, más allá de los primeros bocetos del próximo número del manga, es como ya se puede saber, la entrevista realizada al editor en jefe de la revista V-Jump, Victory Uchida, en la cual, además de hablar de cosas como la historia que se está escribiendo en la saga de Moro, sobre los ya mencionados borradores del manga, con esas primeras ocho páginas y su repercusión en todo el resto del manga, el Migate no Goku, y por supuesto, como el sorprendente y confirmado nuevo arco de Dragon Ball Super, el cual se está preparando tras el final de la saga del prisionero de la patrulla galáctica. En dicha entrevista, los puntos más importantes y que se cuestionara una Uchida con respecto a Dragon Ball, fueron en primer lugar sobre lo ocurrido con la acción de Goku en darle una semilla del ermitaño a Moro, cosa que hasta la misma entrevistadora sorprendió como a todos nosotros, a lo que Uchida contestó que con lo visto en las primeras ocho páginas solo había sido el principio, y que la página 8 podría esconder algo que sería como un giro de trama, o prácticamente algo lo cual repercutiría con los sucesos posteriores, desde la página 9 hasta el final del capítulo, a lo cual nos recomendaba que no nos perdiéramos este número, pues ocultaba cosas mucho más allá. Prácticamente nos levantaría el hype por las nubes, pues después de todo, algo más sucedería, y que incluso sería lo suficientemente interesante para poder dar más expectativas a los fans, además de mencionar que el arco de Moro está en su punto clímax, siendo esto muy pero muy interesante. Pasando a cuestiones sobre la ya conocida doctrina egoísta, Omigate no Goku, pues para Uchida, el hecho de saber cuál sería su función, se tomaría la decisión de llevar a Goku por ese camino, hacia su dominio completo, además de ser una sorpresa para él su diseño final por Toriyama, pues al ser una evolución más que una transformación en sí, el cabello plateado lo sorprendería a la final, siendo más elegante a la vista, y con más aires de ver a un dios como tal. Sin embargo, entre más cosas mencionadas, como el hecho de que los trazos de Toyotaro son más precisos, o las diversas revisiones de Toriyama, además de que el hecho de las ideas se toman cuidadosamente, seleccionando de 10 posibilidades a 3, muestra el gran enfoque que se le da específicamente con lo que podría venir en un futuro. Y en específico, eso es lo más importante, y por el cual este vídeo. Pues Uchida al mencionar que el arco de Moro se encuentra en su punto clímax, todo estaría por finalizar, y con esto vendría un nuevo arco narrativo para la franquicia de Dragon Ball, dejando en el aire las posibilidades de verla pronto, pues sabemos que la saga de Moro aún no concluye por completo, pero el hecho de que se esté mencionando tan repentinamente la llegada de algo nuevo tras Moro, daría la idea que éste está por concluir, encontrándose en el punto climático de la batalla, más aún con lo mencionado con Goku y la semilla del ermitaño. Algo que nos dejó con la boca abierta y con mucho más hype del que ya teníamos, pues sabemos también que desde hace casi ya tres años, estamos a la espera de un nuevo anime para Dragon Ball Super, en especial si también en el proceso tuvimos la película de Broly hace ya dos años. Nos dejaría con la idea de que ahora más que nunca, el año 2021, sería el año ideal para tener algo nuevo en cuanto a lo audiovisual para Dragon Ball. Tanto la ya mencionada nueva película que se tiene en mente tras el éxito de Broly y el tan esperado regreso del anime, también esta entrevista nos dejaría pensando en cuál sería el paso siguiente tras Moro. ¿Llegaría ese salto temporal que nos llevaría finalmente al final original de Dragon Ball y dar paso a nuevas historias en todo sentido o será una continuación directa al arco de Moro? Que en lo personal me encantaría ver algo más allá de ese final, con Ub y no sé, una posible saga de los ángeles que se vería muy interesante tras lo acontecido con Merus. Aún es muy pronto para poder pensar en algo, pues si la saga de Moro aún no concluye, podría haber algo que sorprendería como menciona Uchida en el número 65 del manga. Además de que el mismo Victory Uchida mencionaría que en unos días se celebraría una reunión privada junto a Toriyama y Toyotaro, preparándose para el futuro. Muchas cosas se mencionarían en esta reunión y que podríamos conocer los detalles del resultado final para la nueva saga en diciembre, dicho por el mismo Uchida. Detalles que serán muy esperados y que se verán por supuesto en este canal, justo cuando éstas sean reveladas. Sin duda una entrevista que nos deja muchas cosas claras hasta el momento, pues el arco de Moro apenas está llegando al punto crítico y que nos mostrará algo muy impresionante en este capítulo 65 que no nos podemos perder ahora más que nunca. Además de la revelación de esta nueva saga, que esperaremos para saber más sobre ella, más que nada si finalmente continuaremos más allá del final conocido de Dragon Ball Z, o nos mantendremos en estos años antes, más aún en los cinco años en los que las familias de Vegeta y Goku se dejarían de ver, que también sería muy interesante conocer. Y que ojo, podríamos conocer mucho más en diciembre, tal vez en la John Festa 2021, tanto con la dicha saga del manga, o con el regreso del anime en 2021, algo que tendremos que esperar. Pues bien, sería todo con respecto a esta entrevista y los detalles mencionados. Muchas gracias por ver este vídeo, si te gustó me puedes regalar un like y dime, qué esperas sobre esta nueva saga por venir. ¿Será esta la tan esperada verdadera continuación de Dragon Ball? Recuerda compartir el vídeo y suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Y nosotros nos escuchamos en un próximo vídeo. ¡Gracias!